Vamos a tomar la Biblia en Génesis, el capítulo 40. Leemos los primeros tres versículos. Génesis, el capítulo 40. Voy a tomar los tres primeros versículos en el nombre del Señor Jesús. Génesis, el capítulo 40. En la cárcel donde José estaba preso. Oremos para que sea Dios hablándonos. Eterno Rey de la gloria. Gracias te damos, eterno Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres bueno. En este momento, Dios mío, nos presentamos como un instrumento útil, Señor, en tus manos. Háblanos. Esta noche que han dedicado, Señor, la iglesia de Saravena para tener una vigilia, para tener, Señor, un recogimiento, un encuentro contigo espiritual. Ayúdanos, Señor, para dejar la palabra exacta, Dios mío. Inspíranos. Gracias por la palabra que nos has enviado. Y permite, Dios, que se cumpla el propósito a través de esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Coopero en la corte del rey. Quiero predicar con ese tema. Coopero en la corte del rey. Déjeme hacerle un contexto de qué era ser un copero. El copero era un oficial o un encargado de alto rango en las cortes reales. Su tarea era servir las bebidas en la mesa a persona que llevaba vino, alimentos al rey. El ser copero se consideraba totalmente en una persona de total confianza para el rey. Era el que cuidaba la posición del rey. Debía proteger la copa de cualquier envenenamiento. Y requería que, en su mayoría, probase el vino o el alimento que iba dirigido a la boca del rey. Tenía que ser pasado primero por el copero. Quiere decir que el copero era un hombre de suma importancia en lo que era la corte real, en el palacio. Era una posición de influencia. Era una posición de dignidad. Era una posición que muy pocos podían tenerla. Porque llenar esa vacante o para hacer ese trabajo se necesitaba llenar ciertas cualidades, ciertos requisitos en su hoja de vida. No cualquiera llegaba a ser copero del rey. No era un trabajo que se tomaba a la ligera. Debía valorarse, debía apreciarse la posición. No solo su porte, no solo su trabajo y su coraje. Tenía que ser también un hombre leal, un hombre sincero. Eso significa que el copero no era un simple trabajador. Tampoco era un simple mozo de la realeza. El copero realmente era una persona escogida minuciosamente para poder andar en el palacio y estar cerca del rey. No solo tenía presencia para servir, sino que tenía que tener fidelidad absoluta al rey. El copero ocupaba un lugar estratégico con rango jerárquico en las cortes del rey. Su tarea, elegir, degustar toda la alimentación, no solo el vino, la comida y todo lo que iba dirigido para acercarse al rey. Tenía que pasar primero por el copero. Si el copero aprobaba, si no le pasaba nada, si no caía, si no moría, era porque la comida estaba apta para ir al personaje importante. Porque el personaje importante en el palacio no era el copero, era el rey. Todo lo que tenía que ver celebraciones, todo lo en torno al rey, el copero debía resguardar de cualquier atentado al rey. Quiere decir que ese trabajo le daba privilegio, ese trabajo le daba importancia, ese trabajo le daba intimidad. No había otra persona más cercana al rey, excepto la esposa, que era la más cercana, pero después el segundo más cercano al rey era el copero. Y todo eso se lo entrego para poner un fundamento a lo que yo quiero compartirle de parte del señor para ustedes esta noche. La posición del copero entonces era la más elevada en el palacio, era cuidar al rey y tenía privilegios únicos que nadie más tenía. Todos ambicionaban poderse llamar el copero del rey, porque él podía decir, el copero podía decir, yo sé que es tener la copa en mis manos, yo sé que es pasarle al rey la copa y mirarlo a sus ojos. Ustedes lo ven a distancia, podía decir el copero, pero yo lo puedo tocar, yo lo puedo palpar, yo puedo mirar sus ojos, todos los días lo puedo ver, sé lo que come, sé lo que quiere, sé lo que necesita. Era un honor estar cerca del rey, nadie quería ser el que cuidaba los caballos, aunque eran del rey, nadie quería limpiar el jardín o el césped, no, todos competían por la posición, por ese alto honor, ese gran privilegio. Qué bueno pensar en la posición, hermano, que tenemos nosotros, qué bueno pensar como pensaba el copero, en la posición y el nivel que tenía, era la posición más elevada dentro de ese palacio, y quiero decirlo, la posición más grande de un ser humano, no es su apellido, su riqueza o sus logros, puede ser que elogiamos ese esfuerzo, pero la posición más grande que hay es poder llamarse hijo de Dios, tener contacto con el rey es algo poderoso, yo no sé cuántos están felices, aleluya, que él haya levantado nuestras cabezas para que fuésemos parte, hermano, de este reino, para ser coperos, hermano, en este reino tan especial. Mire, el copero andaba con la cabeza levantada, el copero andaba con dignidad, el copero era alguien importante en el palacio, no eran cualquiera, no era hermano uno más, aleluya, era el copero, y él se daba ese valor también, como debemos darnos el valor nosotros, porque somos pentecostales, somos hijos de Dios, somos real sacerdocios, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos coperos. Y quiero recordarles que humanamente hablando, nosotros no calificábamos, ninguno de nosotros, ninguno, calificábamos para estar en este oficio. Como decía el hermano Eliseo, ahora con corbatas, y quizás algunos con alguna, un reconocimiento, pero ninguno de nosotros calificaba para este oficio, no teníamos el perfil, pero no fue por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, es mera misericordia del rey. Yo no merecía estar aquí, y ser lo que somos, pero tengo un rey que me levantó, que pagó por mí, y dijo, tú me sirves, tu familia me sirve, aleluya, tu vida me sirve, nos levantó del muladar, y nos hizo sentar, dice la Biblia, en lugares altos con Cristo. Yo no sé cuántos pueden glorificar al Señor, y desde su casa decir, somos lo que somos, por gracia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire, todo iba también en el palacio, así como muchas veces nos pasa a nosotros en la vida cristiana, cuando todo va bien, uno sabe cuando todo va bien, uno sabe cuando los hermanos están bien, uno aprende a conocerlos, su mirada, su manera de hablar, su manera de saludar, eso se nota cuando todo va bien en el palacio, cuando hay buena economía, cuando hay buena salud, cuando tienes una linda familia, cuando todo ha salido, hermano, a pedir de boca, tú llegas, saludas a todos, todo anda bien en el palacio, se le nota que el copero está contento, todo iba bien en el palacio, el copero conocía su responsabilidad, estaba orgulloso de su labor, conocía su trabajo, el vino era servido, probado todos los días, ahí estaba el copero muy atento, la vida era, hermano, una vida plena, era el hombre de confianza, levantaba la copa del rey, conocía los secretos del rey, pero viene el versículo uno, que hemos leído de Génesis, porque dice que un día, el copero le falló a la fidelidad del rey, todo eso que venía sucediendo bien, empezó a desmontarse, a acabarse, parece ser, que el copero pierde el objetivo de vista, y pierde el nivel y el honor que el rey le ha dado, porque la palabra que usa el versículo, el versículo uno es, que el copero y el panadero delinquieron, escuche esa frase, delinquieron contra el rey, quiere decir, que le fueron infieles, hubo infidelidad, hubo un momento como que se descuidaron, hubo un momento como que cogieron el asunto muy deportivamente, y traicionaron la voluntad del rey, traicionaron la confianza del rey, lo que había depositado el rey en ellos, y eso le costó al copero dejar el palacio, le trajo unas consecuencias, que era abandonar el lugar más hermoso en el palacio, y al rey, imagínese ese día, y déjeme pintar una idea imaginaria entre líneas, cuando el rey, cuando el rey llama al copero, y le dice, acabo de enterarme, que me traicionaste, acabo de enterarme, de tu equivocación, acabo de enterarme, yo que confiaba en ti, no había nadie como tú, aleluya, yo creía, y había depositado mi confianza solo en ti, mi vida estaba en ti, pero no entiendo, copero, ¿qué fue lo que te pasó? y yo me imagino al copero, estoy pintándole un cuadro imaginario, con la cabeza agachada, yo me imagino al copero, con el rostro caído, llorando, diciendo, no sé qué me pasó, no me enteré, no sé qué sucedió, mi rey, no sé en qué momento perdí los estribos, y el rey diciéndole, pero si sostuviste mi copa, por mucho tiempo, tú sabes lo que es probar mi vino, tú sabes lo que es estar en mi palacio y cerca de mí, tú sabes que es estar sintiendo mi presencia, tú sabes lo que es estar cerca de mí, tú sabes lo que es adorarme y sentirme, te he dado gloria, te he dado vida, te he dado salvación, te he dado salud, te he dado trabajo, te he dado economía, te he dado liderazgo, te he dado posición, todos te respetaban, aquí, ¿qué te pasó? ¿por qué me fallaste? La Biblia dice, que el rey dio una orden, quítenle la copa, y llévenlo, a la cárcel, qué sentencia tan dura, ahora el copero llevado a un encierro, ahora el copero llevado a un lugar lejos del palacio, un lugar donde el más fuerte llora, y déjeme decirle que no es el rey el que nos aleja del palacio, somos nosotros y nuestros errores y nuestros pecados los que nos alejan del rey, la decisión no la tomó el rey porque quisiera alejar al copero, lo que pasa es que los coperos somos los que nos alejamos del rey, los coperos somos los que descuidamos el pacto que un día hicimos, son tus decisiones las que te alejan del vino y de la copa del Espíritu Santo, son nuestros errores que hacen que perdamos la copa del gozo de la salvación, pero la Biblia dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, las malas decisiones traerán un alto costo, y en este palacio usted vivía bien, yo vivía bien, el copero vivía bien, se siente bien, no hay un lugar más grande que este, no hay un oficio más grande que este, pero empezaste a delinquir, dejaste de venir al palacio llamado culto, dejaste de consagrarte, dejaste de conectarte a nuestras transmisiones, empezaste a alejarte de la santidad, y poco a poco, eso llevó a que el copero fuera influenciado por amigos, por malos consejeros, por malos mensajes, por las redes, por todo lo que puede dañar el copero, esos consejos que no vayas al culto, que no te consagres, que no te esfuerces más, que no aportes, que no diezmes, que no respetes a tu pastor, fueron entrando a los oídos del copero, cuántas cosas, llegarían al copero, que lo llevaron a delinquir, a fallarle a su rey, nadie se aleja de la noche a la mañana, nadie fracasa de un día para otro, nadie pierde su nivel así, algo viene sucediendo en el copero, algo viene pasando, hay una influencia sobre él, hay algo raro que está aconteciendo, y ahora ya no es un copero en el palacio, ahora pasó a ser de copero al palacio, a volverse de copero en la cárcel, tras las rejas, que nos guarda el Señor, de llegar a la cárcel, por eso en esta vigilia, tiene que suceder algo en nosotros, por eso en esta vigilia, está pasando algo en nosotros, alguien tiene que recuperar su nivel, alguien tiene que recuperar su posición, alguien tiene que abrirle los ojos al Señor, y decirle, oye, qué es lo que te está pasando, aleluya, qué es lo que te está sucediendo, no haga que el rey se enoje, porque qué duro es, tú has conocido al rey, solamente de la gracia, de la bondad, de la misericordia, pero no quieras conocer el rey enojado, porque el texto dice que se enojó contra sus oficiales, contra sus siervos, no dejes que el rey se enoje contra ti, qué duro no poder ver al rey, qué difícil será no poder servirle, qué trágico no estar en la presencia de mi rey, qué trágico estar lejos hermano, sólo con recuerdos del palacio, gente que empieza a recordar, cuántas veces levantó la copa del vino, sólo con recuerdos de cuántas veces vio al rey, de cuántas veces sintió, pero son sólo recuerdos, imagínese, qué duro, es cuando el rey, le quita la copa de la mano, oh Dios, qué duro sería ver, esa escena, cuando le despojan la ropa al copero, David dijo, quítame la ropa, quítame la corona, quítame los vestidos de rey, pero no quites de mí, tu santo espíritu, no quites la copa, no quites el vino, perder el contacto con Dios, y su espíritu santo, es la miseria más grande, que le puede suceder a un hombre, escúcheme lo que el espíritu santo, está diciendo, a través de esta vigilia, la miseria más grande del hombre, usted puede tener carro, usted puede tener casas, usted puede tener finca, usted puede tener una cuenta, ahora que lo ha estado sosteniendo, en esta pandemia, usted puede tener amigos, usted puede tener lo que quiera, posición, pero si se le quita la copa, tipo del espíritu santo, tipo de intimidad con Dios, usted no tiene nada, usted se quedó encerrado, en una cárcel, se le quitaron los vestidos, usted hermano, que pasa a vivir una vida, de soledad y amargura, faltándole algo, hay gente ahora depresiva, hay gente ahora, mi hermano, con unos problemas psicológicos terribles, tienen de todo, pero no tienen a Dios, son tan pobres, que lo único que tienen es plata, pero gloria a Dios, por lo que, por los que estamos aquí, que aunque nos faltan muchas cosas, no nos falta lo más grande, que es la presencia de Dios, que ha estado moviéndose, y se sigue moviendo, en esta vigilia, lave a Dios, denle un aplauso, glorifíquele, el rey le dijo, quítenle la copa, y de inmediato, los guardias lo escoltaron, hasta la prisión, y yo me imagino al copero, tratando de, de dar un semblante, frente a los demás, que envidiaban su posición, tratando de hacerles, ver que, todo anda bien, que, que no pasa nada, así hay algunos, ahora, aleluya, tratando de decir, que están bien sin Dios, o que están bien, aleluya, alejados de Dios, pero usted no sabe, que son días de cárcel, son días sin probar del vino, aunque el copero haya, vaya sonriendo, y los escoltas, los lleven a la cárcel, y el copero se va despidiendo, de algunos compañeros del palacio, por dentro está destruido, hay un vacío grande en él, que agonía, que desespero, aleluya, es el rostro, cuando nos, nos alejamos del rey, del palacio, mire, es que el que ha probado, este vino, no podrá vivir, lejos del rey, gloria a Dios, el que ha probado, de la misericordia, de Dios, le queda muy difícil, tratar de vivir, sin el rey, el señor lo dijo, separados de mí, nada, absolutamente, nada podéis hacer, yo me imagino, al copero, cuando está encerrado, en la cárcel, y empiezan, a transcurrir, los días, ha perdido, su nivel, yo no sé, si él está, cabizbajo, yo no sé, déjeme pensar, que está pensativo, reconociendo, mirando, dónde fue el error, dónde fue, que empezó, a fallar, el asunto, usted tiene que empezar, a reconocer, dónde fue el error, cuando usted dijo, pastor, tranquilo, esto no me va, a perjudicar, es una amistad, nada más, es un asuntico, que yo puedo manejar, pero yo me imagino, al copero, en el rincón, de la cárcel, diciendo, me fallé, reconozco, que fallé, ahí era, donde no debía, haber puesto oído, a lo que escuché, fallé, y reconociendo, su error, y quizás, diciendo, si tuviera, una nueva oportunidad, de volver, aleluya, si me diera, una oportunidad, de regresar, al nivel, que tenía antes, si pudiera, volver, mis días, como al principio, oh, yo moriría, siendo copero, aleluya, si yo pudiera, volver a sentir, la gloria, que tenía antes, y beber, del vino, que yo bebía, yo lo podría, valorar, otra vez, es que mi falta, de intimidad, fueron las que me alejaron, es que mi frialdad, fueron mis amistades, fue prestarle atención, a esa voz, del enemigo, que me dijo, delinque, contra tu rey, ese mal consejo, que escuché, fue esto, fue aquello, y ahí hasta el copero, diciendo, oh, pero si fuera restaurado, si me volvieran, a la posición, que tenía antes, yo quiero volver, yo quiero volver, a sentir, lo que sentía, aleluya, y sabe algo, Dios, te va, a dar una palabra, que tú no esperabas, en esta vigilia, porque el Dios, que yo predico, es el Dios, de las segundas, oportunidades, el diablo, vino para matar, hurtar, y destruir, al copero, pero el Señor, vino para dar vida, y para dársela, en abundancia, si siete veces, cae el justo, siete veces, vuelve el Señor, a levantarlo, alguien, que lo alabe, alguien, que diga, que grande es mi Dios, Dios, va a levantar, a alguien, en esta vigilia, lo siento, por el Espíritu, Dios, va a darle la oportunidad, a alguien, otra vez, el mundo, no da segundas oportunidades, pero el Dios, que yo predico, si da segundas oportunidades, es el que levanta, del polvo, al pobre, y al menesteroso, levanta del muladar, es el día, de volver al palacio, es el día, de volver al vino, es el día, de volver al principio, es el día, de volver a la pasión, es el día, de pararse, en el camino, y preguntar, por las sendas antiguas, que era lo que yo sentía, antes, que era lo que yo vivía, antes, alabe a Dios, un momento, y en ese momento, una noche, como estas, sin esperarlo, sin esperarlo, el copero, tiene un sueño, aleluya, es el sueño, de la restauración, es el sueño, de la respuesta, es el sueño, de trasladarlo, de donde venía, de donde estaba, antes, es ese sueño, que tiene alguien, aquí, mirando esta transmisión, diciendo, tengo un anhelo, un sueño, sueño, recuperarme, sueño, con volver, otra vez, y sabe, que soñó José, léalo, en ese capítulo, de Génesis, donde estamos tomando, la base bíblica, tuvo un sueño, con tres sarmientos, y el número tres, es el sueño, de la resurrección, porque Jesús, resucitó, fue al tercer día, aleluya, es el sueño, de los nuevos comienzos, es el sueño, donde lo que ha sido, sepultado, y parece, que no va a resucitar, déjeme decirle, a alguien, que ha perdido, la esperanza, y ha dicho, yo no voy a poder volver, al nivel que tenía, eso es mentira, del enemigo, porque si tienes, el sueño, de los tres, de los tres sarmientos, es el sueño, de la resurrección, es el sueño, de levantarte, copero, es el sueño, que te está diciendo, algo va a suceder, aleluya, a través, de esta vigilia, soñé algo, yo me imagino, a José, levantándose ese día, diciendo, soñé algo, soñé algo, soñé con tres sarmientos, y ese sueño, me tiene emocionado, ese sueño, me tiene capturado, ese sueño, me tiene revolucionado, es un sueño, que me hace sentir, que algo va a pasar, es un sueño, que me hace sentir, que viene un día nuevo, es un sueño, que me hace pensar, en un nuevo amanecer, es el sueño, de la nueva oportunidad, oh, yo estoy creyendo, dijo el copero, que yo voy a tener oportunidad, de regresar, otra vez al palacio, yo estoy sintiendo, que voy a regresar, nuevamente, a donde estaba antes, yo creo, que voy a salir, de esta cárcel, vienen por mí, yo siento, que algo va a suceder, como está sintiendo, allá, que algo va a suceder, el corazón de José, está acelerado, como está acelerado, el corazón de alguien, a través de esta transmisión, porque le voy a decir, vas a salir, de la cárcel, y cuando él está pensando, en eso, de momento, oh, gloria a Dios, yo siento, que ángeles, han sido enviados, el poder de Dios, ha sido enviado, abrir unas cárceles, de gente, que estaba ahí, encerrada, diciendo, no voy a ser capaz, pero siento, que el Señor, aleluya, está fluyendo, a través de esta vigilia, tremenda palabra, el hermano Eliseo, alcancé a escuchar algo, y ahora el Señor, viene a repetirte algo, y aquí era donde, yo no quería llegar, dice que cuando José, está soñando eso, el copero, está soñando eso, va donde José, y le dice, José, he tenido un sueño, pero no sé su significado, creo que es algo grande, y ahí está José, dime el sueño, y el copero, se lo cuenta, y José le dice, te voy a interpretar, el sueño, ese sueño, que tienes, es que el rey, va a levantar, tu cabeza, otra vez, aleluya, yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino, hermano, al copero, escuchando, cuando, cuando José, le interpreta, ese sueño, ¿qué me estás diciendo? y ahí está José, diciéndole, que el rey, va a levantar, tu cabeza, otra vez, que te va a dar, una oportunidad, y cuando eso está sucediendo, piense en este momento, cuando se abren, las puertas, hermano, de esa cárcel, aleluya, y le dicen, te vas otra vez, al palacio, vas a regresar, nuevamente, aleluya, al nivel, que tenías antes, yo creo, que lo bañaron, déjeme pensar, que lo afeitaron, lo vistieron, le quitaron, los harapos, que tenía, aleluya, lo vistieron, y este es el punto, más crucial, hermano, que me emociona, a mí, ahora, llevan al copero, va a escoltar, otra vez, pero no va a la prisión, regresa nuevamente, al palacio, está regresando, nuevamente, de donde venía, está recobrando, los pasos, que había perdido, ahora, como que los está, recuperando, va otra vez, afeitado, bañado, vestido, y está frente, al palacio, otra vez, y el punto, más emocionante, es cuando, el copero, ve, que las puertas, del palacio, se abren, aleluya, y el copero, vuelve a ver, la majestad, del palacio, yo me imagino, al copero, viendo, los destellos, del palacio, todo, en orden, aleluya, todo, tan radiante, todo, tan especial, y empieza, el copero, a sentir, aleluya, al que el corazón, le palpita, rápidamente, oh Dios, las puertas, del palacio, abiertas, y de momento, el rey, parado, frente a él, y el copero, diciendo, hace días, que no lo veo, yo, yo recuerdo, su mirada, hace días, no lo toco, aleluya, seguro, algo va a pasar, y allá, empieza, a acercarse, el copero, y va saliendo, el rey, y llega, ese encuentro, de estar nuevamente, el rey, frente al copero, y el copero, frente al rey, que escena, verdad, aleluya, que escena, tan, tan emocionante, sabe, como me imagino, yo al copero, con la cabeza, agachada, no es capaz, de sostener, la mirada, pero sabes, como me imagino, al rey, con los brazos, abiertos, como el padre, del hijo pródigo, cuando se alejó, de casa, tiramos, tres, más, y traigamos, tres, yo me imagino, al rey, diciéndole, bienvenido, nuevamente, a mi palacio, aleluya, bienvenido, nuevamente, a vivir, dentro de mi palacio, y cuando el copero, empieza a llorar, me imagino, al rey, abrazándolo, diciéndole, tranquilo, te voy a dar, otra oportunidad, bienvenido, vas a portarte, bien esta vez, aleluya, te voy a devolver, el puesto, te voy a devolver, la copa, vuelve a beber, de mi vino, que rico, mi hermano, escuchar, que el señor, nuevamente, aunque eres infiel, el señor, permanece fiel, vuelvas a volver, a embriagarte, oh, yo no sé, si me está entendiendo, lo que Dios, te está diciendo, pero lo que te está diciendo, es, te voy a volver, a dar una probada, del vino, que doy aquí, este no se consigue, en otra parte, este es un vino, que no vas a poder saborear, en ningún otro lugar, entreguenle otra vez, la copa, y me imagino, al copero tembloroso, nuevamente, tomando la copa, aleluya, y cuando probó, un poquito de ese vino, él volvió a sentir, la vida dentro de él, es que cuando alguien, vuelve a hablar en lenguas, y a sentir, la presencia de Dios, ese momento, queda para la historia, porque eres cautivado, nuevamente, por la presencia, de Dios, termino diciéndole, el panadero, tuvo otro sueño, pero tenía, un triste final, Dios nos guarde, porque yo, antes de ser, un panadero, o un predicador, o un líder, o alguien de posición, dentro de la iglesia, central de Saravena, yo tengo que ser, un copero, en la corte, del rey, yo no sé, si me entendió esa, pero se la voy, a decir, de esta manera, usted, antes de tener, posición, usted, antes de ser, panadero, usted, es copero, que bebe, de la mesa, de la copa, del rey, que vive, pegado al rey, que es un sirviente, que pone su vida, por el rey, aleluya, que usted, es alguien, que ha entregado, su vida, que la ha dado, la ha ofrendado, porque el copero, es el oficio, que dice, si tengo que morir, por el rey, muero, pero si usted, se va a quedar, en el nivel de panadero, su final, puede ser triste, porque al panadero, no le dieron, segunda oportunidad, a los arrogantes, Dios, los mira de lejos, pero a los coperos, y a los humildes, y a los que reconocen, que han obrado mal, y se han alejado, el señor, le da una segunda oportunidad, le vengo a decir, este predicador, desde Cali, no más lejos, del palacio, no más lejos, del rey, no más lejos, del vino, no más lejos, de la doctrina, no más lejos, de la iglesia, no más lejos, de la pasión, vuelve nuestros días, como al principio, devuélvete otra vez, al palacio, clama desde tu cárcel, y dile, Dios mío, este no es mi lugar, yo necesito, recuperar mi nivel, yo necesito, recuperar, el nivel de oración, que tenía, yo necesito, volver a ser copero, que me apasionaba, sirviéndole al rey, que me apasionaba, en la recámara del rey, que me apasionaba, en la santidad, y en la doctrina, yo necesito, recuperarme, necesito, regresar, necesito, volver, quiero dejarle, esta palabra, a alguien, que necesita, recuperarse, cierre sus ojos, ahí donde está, aleluya, bendita palabra, bendita palabra, dirá mostró, ya aquí traigamos, siento que las puertas, del palacio, están abiertas a vos, para alguien, que quiera, recuperar su nivel, se haremos, tracas, se dice, he predicado, tu palabra, Dios, tú vienes, haciendo una obra, en esta vigilia, nadie, perdónanos, Señor, perdónanos, 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 Señor, por creer, que podemos vivir, sin tu presencia, perdónanos, hay alguien ahí, que tiene que decirle, Señor, perdóname, por delinquir, en tu palacio, perdóname, por mi arrogancia, por mi altivez, vuelvo a ti, humilde, vuelvo nuevamente, a ti, sencillo, toca, Señor, a alguien allá, toca, Señor, esa familia, que se ha alejado, ese líder, que ha perdido nivel, tócalo, haz lo que tengas, que hacer, Dios mío, haz lo que tengas, que hacer ahora, pero ojalá, que después de esta vigilia, tú testifiques y digas, fue esa vigilia, la que hizo volver mis días, como al principio, paz de Cristo para todos, les amo en el amor del Señor, Señor,